Pasando al mundo vegetal, ¿qué trabajo se hacía en el campo a lo largo del año? Aquí era cereal, aquí se sembraba todo cereal, pero eso ya no hay nada de cereal, ya no se sembra nada. Se sembraba avena, trigo, cebada, centeno, y luego se moría y se hacía luego la harina y se hacía el pan. Y garbanzos, legumbres, se sembraban legumbres, frejones de los otros, lo que es la judía blanca. Y casi todas las familias, vamos, el consumo era de lo que sembrabas. ¿Y que no recibe cada parcela de terreno según lo que se cultiva y el tamaño? Aquí decíamos huertos y huertas. O un tapadón. O un tallón. O un cuñón. Lo más pequeño es el cuñón. Y luego un tapadón y luego un tallón. Es que, a ver, aquí en el pueblo no hay mucho terreno, porque el terreno son los latifundios y entonces como terreno de la dehesa es poco, porque luego enseguida está una finca que es un latifundio. Entonces no hay parcelas muy grandes. No es como el norte del Tajo para arriba. Entonces ahí no existen los latifundios. Yo te lo digo por amigas que tengo de Segovia, de Castilla, que tienen más parcelas grandes. Y había un pedazo de tierra que era de todos, del pueblo. Sí, la de esa de aquí. Bueno, de todos. Se unían a lo mejor. Eso la gente mayor te lo puede contar mejor, porque yo de eso no me acuerdo. Y también llevaban el cerdo común. Cada familia tenía un cerdo y iba a todos a recoger el cerdo. Era el cerdo. Sí, cada uno tenía un cerdo y había uno que los cuidaba. ¿Y qué árboles se cultivaban o no se cultivaban? Árboles. El árbol que hay. Aquí el más típico es el alcornoque. El alcornoque o la encina y luego el olivo. Sí, el olivo, la encina, el alcornoque. Los típicos de aquí. No, no, manzana no. No, no, algún naranjo. Y perales. Y perales. Pero aquí el manzano no. El peral se da muy bien aquí. Vosotros tenéis ahí algún huerto que tiene. Aquí fíjate, y salen los bravos de galaperos, injertas. Aquí perales hay muchos. Y no hay más porque ya tiro. Higo, higueras. Higueras había muchas. Higueras del higo normal y de los chumberas. Y chumberas. Que también se utilizaban para dar de comer a los cerdos. Claro, era todo para el ganado. Como ya no hay cerdo, se utilizaba todo eso. Se comía todo, ¿eh? Sí. ¿Y qué plantas nacen espontáneas en los campos? Aquí la jara. La jara fíjate, se hay. Es la planta típica de aquí. Aquí sale sola la jara. Está todo el campo lleno. Jara y tomillo. ¿Y se hacía aceite o se hace? Sí, sí, claro, del olivo. De la aceituna del olivo. Había dos almazaras, pero ahora ya no hay ninguna. Tienes que llevarlas a Portugal o a Valencia Alcántara. Pero aquí había dos prensas, dos almazaras. Había, no, hay. Todavía están. Lo que es que están abandonadas hace mucho tiempo. Bueno, una ya está totalmente destruida. Sí. ¿Y vino? Antiguamente, sí, también. Porque hay nombres por ahí. Claro, la viña grande, la viña del tío Barbero. La viña del tío Barbero. Había unas cuantas viñas, sí. Pero en el siglo pasado hubo una enfermedad muy grande de las viñas y se ve que desaparecieron todas. ¿Y cómo se hacía vino? Hay por ahí, por el campo, unas... Eso que hay en el huerto, aquel huerto hay en el casón. Sí. Y había unas cosas, unas... Son unos molinos antiguos, de la edad media, dice que son. Hay unos cuantos por ahí, todos los tres. Sí. Ponen de la alta edad media, ponen. Y eran unos molinos para moler, para hacer la uva. ¿Y el pan? ¿Cómo se hacía? Sí, el pan está en los hornos. En los hornos. Y luego cada familia también hacía pan. Sí. Y había... Mira, aquí en mi calle arriba había un horno. Estaba... Había varios hornos en el cedillo. Por lo menos, que yo recuerde, tres o cuatro. Sí. Y luego las familias iban... Mi hermana hacía pan, venía de la finca y hacían a lo mejor veinte panes. ¡Guau! Igual venía, pues, una vez a la semana o cada diez días o quince. Mi hermana era mayor que yo. La gataína y hacía pan ella. Mi hermana venía, venía con la yegua, con las alforjas de la yegua y iba cargada de pan. Mi hermana, menudo manejo que tenía de todo. Hacía pan. Porque la casa estaba equipada para... Sí, muchas casas tenían horno. No, pero... Había muchas casas que tenían horno. Las saquían en los hornos. La gente iba con su artesa, que le llamaban, y con sus... Pero mira, por ejemplo, ahí en la casa había un horno y todo. Había muchas casas que tenían horno. Claro, en la finca había horno. Sí, yo me acuerdo que había un horno ahí. También. Sí, muchas casas tenían horno. No eran todas, pero... Perdón. Sí. No, que había muchas casas que tenían horno. Había casas particulares que tenían horno. Ahí donde vivía el Paco Flos y horno, lo tiré yo. En el corral había un horno. Sí. Yo recuerdo de ir a los... Con mi madre, al horno, hacer el pan. ¿A cuál iba? No sé, me gusta. Pues he ido desde el de la tía Luisa, al de... ¿Cómo se llama? El de la viuda. El del Tito Paco. Ahí en la casa, el Tito Paco detrás. Sí, ahí había. De la señora Joaquina. ¿Y de este no te acuerdas ya de este de aquí, del horno este? No. A lo mejor por la zona donde vivíamos eran los que más cercanos teníamos. Claro. Yo de eso no me acuerdo del niño ya. Yo sí, yo sí. Yo eso me acuerdo ya del de arriba. Mi madre me guardaba de un pan, me guardaba un trozo y luego me lo freía y me hacía como una especie de bollo que me encantaba. ¿Y cuál es la parte de la casa? ¿La parte antes? Eh... Sí. La parte de la casa tradicional. Tradicional. Sí, sí. ¿Y de qué material se construía? ¿De piedra? De piedra. Aquí piedra y adobe. Aquí piedra y adobe. Sí, esta tiene esa pared hasta la mitad de piedra y de arriba hasta adobe. Y la pachada igual. Pues la casa normalmente tenía una entrada y luego tenía un pasillo. Sí, el pasillo y luego tenía una sala que le llamábamos y luego en la sala podía haber una o dos habitaciones. O dos. La mayoría tenían dos. Muy pequeñitas. Dos habitaciones. O una grande. O una grande. Pero a veces tenías... Ahora ya es que hicieron una grande. A la izquierda y a la derecha. Durante eran dos pequeñitas. Normalmente la sala esa pues se dejaba también como sala de estar o... Antes no existía los salones. Pues era... La tenías como más conservada para... Aunque se hacía la vida en las cocinas, eh. En las cocinas es donde se comía, donde se hacía el fuego, donde se estaba. Tenías una mesa camilla y luego también echaba un brasero de picón o de las mismas brasas del fuego para calentar y nos sentábamos todos ahí alrededor de la camilla o alrededor de la lumbre. Claro. Que por la lumbre alante te... Te estabas quemando y por detrás... Y por detrás estabas helado. Y por detrás helado de frío. Porque eran de tejaban en las cocinas. Y no había cuarto de baño. Tenías que ir al... Al... Al huerto. Al huerto o a la cuadra donde estaban los animales. Vosotras las mujeres, sí. Pero los hombres a la cuadra, donde estaba el burro y donde estabas. Tenías que hacer crisi, caca, donde estaba el burro y donde estaban las gallinas. En la estercolera. ¿Eh? No existía ni el papel higiénico. No. Te limpiabas con una piedra o... Yo aquí en mi casa tenía yo 14 años cuando se hizo el cuarto de baño. Yo cuando estaba en el campo, pues en el campo muy libre. Claro. Pero... Pero no... Yo me parece que el cuarto de baño... Pues cuando se hicieron los desagües. Claro. Anteriormente habían venido del pantano en el... Pues en qué año sería. En el año 70 o por ahí, ¿no? Y mucha gente... Y pusieron cuartos de baño. Porque era... Pero con un pozo... Con un pozo ciego. Sí. Entonces echaban al huerto del vecino, le echaban a las aguas de respiración de... Y muchas casas, como la mayoría de las casas tienen pozo y mucha gente lo echaron para los pozos. Que hicieron así. Luego ya cuando hicieron los desagües, que sería por el año 70 y... Sí. Tenía yo 14 años. Tenía yo 14 años. Cuando se... Entonces ya la gente, pues ya hizo el cuarto de baño. Pero cuarto de baño no había, ¿eh? Ni un váter siquiera, ¿eh? Sí. Y la puerta, el distincio entre cerrar con llave o sí. La puerta se empezaba bien. Era solo una llave. Porque había solo una llave. Y una llave así. Me acuerdo yo que era una llave así. Pero había algunas puertas que tenían dos hojas. La nuestra tenía un postigo. Era muy bonita un postigo. Era muy bonita un postigo. Entonces una tenía la puerta y otra el postigo. Sí. Y el postigo se entornaba solo. Sí. A lo mejor se cerraba con un cerrojo. Pero cuando se cerraba la puerta con llave. ¿Había una manera diferente de decir cerrar o...? La puerta no se cerraba hasta que no te ibas a dormir. Sí. Con llave. Estaba abierta. No, la tengo abierta siempre. La tengo abierta. Siempre estaba abierta. Yo me he pasado mismo. Siempre la tengo abierta. ¿Y cuándo la cerraste de noche? ¿Cómo decís? A entornar a la puerta. A cerrar a la puerta. A cerrar a la puerta. Sí. Cerrar a la puerta. O fechar. No, fechar. Fechar. No, fechar. Bueno, fechar también. Sí, fechar a la puerta. También. Fechar a la puerta. Sí. Cada vez hasta se olvidaba. Y te dormías con la puerta abierta. Sí. Solo entornada, como decíamos. Sí.